Cuchillo, cuchillito de agonía, por Cristo no me abasale cuando esté llanto del ramo. Acuérdate día en el día en que te encontré en la calle y guardé un perro sin arma. Cuchillo, cuchillo de agonía, por Cristo no me abasale cuando esté llanto de agonía. No pica tormento mío, que dejé yo vay, caro de ti.